Quizá, para saber lo que es el talento, hay que decir que tiene muchas acepciones. Nosotros entendemos que talento es simplemente la capacidad de hacer bien alguna cosa. La consecuencia inmediata es que todo el mundo tiene talento. Y por tanto, de lo que se trata es de el talento que tiene cada uno, sino desarrollarlo lo mejor posible a través del sistema educativo, desde la primaria hasta la universidad y estando aquí el posgrado, y luego aprovechar ese talento, ponerlo en valor. ¿Cómo puede una empresa aprovechar mejor el talento? Una de las cosas que se deducen de lo que hemos dicho del talento es que cada uno tiene su talento. Entonces, si a cada uno tiene su talento y lo que tenemos que saber desarrollarlo, no parece que sea a lo mejor un sistema educativo uniforme, que se parezca más a una granja avícola que a una tienda de elección cada uno del producto. Por lo cual, la primera cosa que podemos echar en falta es una mayor flexibilidad en el sistema educativo, también en la empresa. Y por tanto, una mayor autonomía en la escuela, pero también en la empresa. Lo que notamos es una especie de desfase en el sistema educativo. Por ejemplo, ahora mismo son esenciales, en todo el mundo se va reconociendo, las actitudes y las llamadas competencias transversales. Hablar en público. Da igual que uno sea maestro, que médico, que sacerdote, que político. Hablar en público es una competencia transversal. En nuestro sistema educativo, ¿dónde enseña a hablar en público? Por ejemplo, trabajar en equipo. Por ejemplo, espíritu de liderazgo. Esas competencias que sirven para todo, habría que introducirlas lo antes posible. Estamos en medio de una revolución tecnológica. Hoy se da la paradoja de que en algunas asignaturas saben más los alumnos jóvenes que los profesores menos jóvenes. Fíjense usted cómo manejan los niños, incluso los niños pequeños, los móviles o los ordenadores. Entonces, eso necesita desde un ayornamiento, un reciclamiento del profesorado, a unos nuevos modelos, moldes educativos. En los años donde yo estudié en la universidad, hace ya muchos años, se llevaba la lección magistral. Allí íbamos todos de corbata a la universidad. Y un señor hablaba durante 45 minutos, tomábamos unos apuntes y ahí se había terminado. Era raro si alguno hacía alguna pregunta que no... Hoy eso no se lleva. En el mundo de hoy es mucho más participativa. La lección debe ser mucho más participativa. Debe ser interactuando el profesor con los alumnos. Es decir, hay muchas cosas para ponerle a un sistema educativo que pudo ser estupendo, pero que se ha ido quedando desfasado. De manera que son muchas las teclas, como dice que en nuestro informe, se ponen de manifiesto como puntos a mejorar. El informe empieza con cuál es la situación del talento en España. No es muy buena. Se hace una comparación no solo con los países punteros de Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, sino también con otros países no europeos del G8, como Japón, como Estados Unidos, con países emergentes. Y la posición que queda España, tanto en generación de talento, valga el sistema educativo, como en la puesta en valor del talento, es una posición que decimos, para un pesimista sería terrible, para un optimista tenemos mucha oportunidad de mejorar esa palanca que hoy es esencial, que es el talento. Concluimos en el informe diciendo, abogando por un pacto nacional por el talento, que tanto a nivel político, cuando se dictan las normas legales para regular la materia, como a nivel empresarial, a nivel individual, ese compromiso que decíamos antes, con una mayor autonomía de las escuelas, que dentro de la escuela haya apuestas por el talento, quien dice escuela, dice empresa, o dice universidad, o dice escuela de negocios. Lo curioso es que en el informe, hecho a través de muchísimas entrevistas, con personas expertas, se deduce que el talento latente que tiene un niño o una niña cuando llega a la primaria o al jardín de infancia, el sistema va disminuyendo la potencialidad de ese talento, y solo hay un momento en que se amplía, que es en las escuelas de negocios de posgrado. Es la única oportunidad, el único momento donde estamos bien, como demuestran estadísticas mundiales al respecto. Pero vamos, eso serviría para que desde las escuelas de negocios se irradien esas novedades que deben incorporar el sistema educativo y se apliquen en las educaciones primaria, secundaria y universitaria. ¡Gracias!